Muy bien, a trabajar, chicos. ¿Qué, Román, atojonado? No. Claro que sí. ¿Puede alguien explicarme qué coño vamos a hacer? Y pensabas que esto no podía mejorar, ¿eh? Vamos allá. ¡Cajonado! ¡Joder! ¡Engánchalos! ¡Ellán! ¡Te toca! Voy a sacarte de aquí. ¡Tienes que saltar! Dominic Toretto, ¿no me conoces? Pero estás a punto. Los pecados de Londres nos han seguido a esta casa. ¿Te acuerdas de Owen Shaw? Pues su hermano mayor es más chungo. Nos están dando caza. Un último viaje. Esto es otra cosa. Papá vuelve al trabajo. Este mundo no se rige por vuestras reglas. Y os guste o no, tus amigos y tú formáis parte de él. Yo no tengo amigos. Tengo familia. ¡Ven fin! ¡Ven fin! ¡Ven fin!